Mutín en la sala Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Mutín en el Aula Como todos los sábados y media Mira, el programa de hoy trata de algo especial que es Trabajo en cooperativas acá en Buenos Aires Estamos, como todos los sábados, tratando distintas temáticas Actualmente, acá en Argentina Hay una temática que por lo menos en el programa nunca se ha tocado Que es la temática de cárceles Y a nosotros, desde el ámbito educativo Creo que es importante tocarlo Porque también hay experiencia de educación Adentro de las cárceles Y que rompen toda lógica Del aparato represivo Entonces, para ello vamos a estar con Ayo Que nos va a estar contando un poco más sobre eso Que es la compañera de Comunicación por la Libertad Y bueno, venemos con un programa bastante cargado Hay información, sobre todo por lo de Palestina A mí lo de Palestina me trajo como angustia Y a la vez como agarras de seguir peleando Sí, o sea, hola, buenas tardes Sí, o sea, hay un programa recargado ahora Y partiendo con lo que decía Nico Claro, la primera temática que se va a tratar Un poquito, un poco amplio Es lo que pasó en Palestina estos días Principalmente en la Franja Gaza Con los ataques bombarderos que ha tirado el Estado israelí La masacre indiscriminada contra la población civil en Palestina Los niños, mucha cantidad de niños muertos Personas Y todo lo que tiene que ver con toda opresión O sea, la opresión de un pueblo poderoso De un país totalmente militarizado Contra la población civil en Palestina Y a la vez también tenemos otra temática Que vamos a comentar algo acerca de los presos políticos mapuche Y también la nueva huelga de hambre Que comenzó esta semana, hace un par de días Así que venimos con varias cosillas para hoy Y además, bueno, se presentó el viernes Hice una actividad en Plaza de Mayo Donde se presentó el informe anual que hace Correpi Sobre asesinato y cómo el aparato represivo Está en las vías a través del gatillo fácil Matando al pueblo pobre y explotado Este pueblo que generalmente no es el que tiene la riqueza No están en el poder Sino que es el bajo pueblo que somos nosotros Así que, no sé, si te parece Vamos a este informe A lo de Palestina primero Vamos con el video de Palestina Y de ahí vemos el tema del informe del viernes Y partimos el programa de cárceles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un acto que desde todos los años hacemos desde Correpi y que ya hace un año atrás tenemos el orgullo de estar acompañados por el conjunto de las organizaciones que conformamos el Encuentro Antirrepresivo Nacional. El Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, la Comisión Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Rosario, la Sociedad de Resistencia de Mendoza, el Colectivo Acción Grupal Antirrepresiva de Comodoro Rivadavia, la Corriente del Pueblo de Jujuy, los Jóvenes Curmi de Jujuy, Movimiento Campesino de Jujuy, Mocaju, Militantes Antirrepresivos de Olavarría, Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos del Bolsón, Coordinador Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba, Pájaros en la Cabeza de Santa Fe, Comisión Antirrepresiva de Misiones y Estación Esperanza de Rafaela. La Correta y vuelve a estar en la calle para denunciar la política represiva del Estado y sus gobiernos de turno. Miles de procesados por luchar, centenares de presos políticos, trabajadores perseguidos, apresados y asesinados por luchar contra las patronales y las patotas, criminalización de la protesta, ley antiterrorista, trabajo de inteligencia desarrollados por esos santos repulsivos del Estado que son los servicios sobre los sectores organizados. Desaparecidos, decenas de asesinados en movilizaciones populares, militarización de los barrios, gatillo fácil y absoluciones fáciles para los asesinos de uniforme, torturas y asesinatos en cárceles, comisarías e institutos de menores. Si algún progresista o pseudo progresista fantasea que la policía automáticamente, por arte de encantamiento, va a cambiar o se va a reeducar por el solo hecho de que pudiera asumir un gobierno bueno, están equivocados. No sabemos qué tipo de policía habrá cuando el pueblo tome el poder, si es que realmente hace falta alguna fuerza policial. Eso, en un sistema auténticamente popular, no como en algunas fantochadas de socialismo que hemos sufrido en el mundo, eso, qué tipo de policía va a haber, si es que realmente hace falta alguna, lo va a decidir el debate popular, el debate social. Lo que sí sabemos positivamente es que esta policía que tenemos hoy, la Metropolitana, la Federal, la Bonaerense y todos los demás estiércol que hay en el resto del país, y vean qué muchacho fino que soy que digo estiércol y no mierda, lo que sí sabemos positivamente es que esta policía que tenemos hoy, la Metropolitana, la Federal, la Bonaerense y todos los demás estiércol que hay en el resto del país, es decir, todas estas fuerzas de seguridad que predominan hoy en el Estado argentino y que constituyen el eje de la verdadera delincuencia en Argentina no las queremos, sea cual fuera el gobierno que pudiera estar arriba inclusive un gobierno popular o presuntamente popular el único destino de esta policía de esta policía que mató a cabezas que está complicada en la masacre de la AMIA que asesinó a Costecchi y Santillán que asesinó a los campesinos del Mocase a obreros, desocupados y estudiantes esta policía que todos los días sigue matando a jóvenes de nuestro pueblo en los barrios periféricos el único destino de esta policía es ser disuelta para que no queden ni rastros bueno, ahí veíamos el informe que preparó Antena Negra sobre la actividad que se hizo ayer bueno, en realidad veíamos primero lo de Palestina para no dejarlo de lado para mí los bombardeos es más de este estado punitivo en realidad es la lucha que a mí entender el pueblo... porque... a ver cuando te reprimieron en un momento de tu historia y después pasaste de víctima pasaste a ser victimario yo creo que hay ahí un grave problema y aparte con ayuda de Estados Unidos y con ayuda de quienes obviamente tienen intereses geopolíticos en ese territorio entonces en ese sentido es como... me da bastante escalofrío el ver eso... sí, o sea, y tener en cuenta que usan la excusa de que... que si bien es cierto sufrieron un montón de problemáticas y muchas muertes del pueblo también bajo la amenaza nazi ahora usan esa excusa para poder apoderarse de territorio matando niños, matando a mansalva o sea, sin ningún tipo de cuidado ni respeto por la gente, por el pueblo o sea, y no están matando gente adinerada ni nada están matando al pueblo están atacando directamente hospitales directamente colegios primarios salas, cuna y hospitales o sea, lugares específicos y claves para poder reprimir y poder votar el pueblo o sea, joderla y generar pánico a nivel internacional yo creo que ahí también tiene que ver con la lucha del pueblo palestino a lo largo de toda esta historia y que para mí tiene que ver ya de un análisis más político si se quiere en cuanto a lo que tiene que ver con la lucha de clases los tipos la están viendo directamente ahí y bueno, yo creo que es de aprender de esa experiencia no mirarla como algo ajeno sino que yo no sé si acá en Buenos Aires se movilizaron o nos movilizamos yo por lo menos no pude ir a la embajada de Israel pero me hubiera gustado ir y haber tirado bombas y haberle quemado toda la hueá porque en el fondo era eso o sea, un Estado un Estado que es represivo un Estado que mata a la población para mí no es un Estado el Estado debería morir existir no debería existir entonces en ese sentido bueno hubo manifestaciones en otras partes del mundo que se movilizaban hacia la embajada sí, en Santiago hoy día en Santiago de Chile hoy día hubo una una manifestación fuera de la embajada de Israel o sea, en apoyo al pueblo palestino y así en repetidas partes del mundo estarán los apoyos y también acá desde Motín desde el espacio pequeño espacio que podemos tener también dando un pequeño apoyo si es que sirve de algo pero y rechazando la masacre intensiva que está realizando el pueblo israelí a los palestinos yo creo que la mayor el mayor con acción es como nosotros yo creo que tenemos que enfrentar toda esta situación o sea no quedándonos en la inacción sino que seguir activándola en todos lados y y mover y generar conciencia respecto a lo que está pasando en el mundo y mover hacer cosas acá en Argentina también y en ese sentido por ejemplo la actividad de ayer yo creo que fue un punto a favor respecto a a bueno se tiraron datos duros por ejemplo que hay 3.600 desaparecidos desde el 83 de 1983 hasta el 2012 desaparecidos acá en Argentina y muertos hay 68 compañeros que han muerto durante durante este periodo en la lucha callejera la lucha poblacional y la lucha en cuando en contra de los ricos y poderosos entonces en ese sentido yo creo que esto también es un esfruto de eso o sea del convencimiento de que las cosas de alguna manera caminan caminan relativamente bien pero avanzan y la idea es que avancen hacia nuestro hacia nuestro favor así que bueno el informe de Correping estuvo bastante bueno a lo que a lo que tiraban ahí como dato duro y que para mí yo saludo la conclusión final que terminó el compañero que decía la policía hay que eliminarla la policía en cualquier estado que ya sea un estado populista la policía hay que eliminarla porque la policía es el aparato represor del estado y el estado es un estado opresor siempre entonces en ese sentido muy buenas conclusiones las que decía el compañero yo también la resignifico a mí también mi visión y mi postura respecto al tema así que bueno eso es como panorama general y los presos políticos mapuche que también tuvo sí también hacer un recuento de los presos políticos mapuche ya llevan varios días en huelga de hambre nuevamente hace menos de un mes había dado de baja el juicio a varios compañeros que estuvieron a Yaitul pero ahora nuevamente el estado chileno empieza con políticas represivas acerca de la problemática mapuche y por eso los compañeros se levantan de nuevo y ponen nuevamente en la huelga de hambre la palestra y van a llegar hasta las últimas consecuencias según entendemos así que el apoyo también desde acá a la lucha mapuche y a todos los pueblos brimeos Héctor Yaitul y ¿cómo es Ramón? Sí Yanquileo son los dos compañeros que están hoy día iniciando la huelga de hambre que empezó la semana pasada el 14 creo que fue bueno con este breve resumen informativo que en el fondo nosotros no somos informativos pero era necesario hablar de estas temáticas para también introducir al tema de este programa anticarcelario que bueno para eso estamos con Ayelen que no sé si te aburriste con este y vuelta de noticias pero bueno nosotros lo que partir por lo más básico o sea que se por él y cómo surge esta necesidad de trabajar en cárceles bueno gracias por invitarnos al piso no me aburrí para nada nos ayuda mucho a introducir el tema y a pensar qué rol juega en la sociedad el sistema penitenciario nosotros desde Comunicación por la Libertad Ceporele más conocido hacemos trabajo en varios penales bonaerenses y federales con talleres de comunicación y radio en principio eso fue con lo que entramos a los penales después a partir de esos talleres y de las propias problemáticas y discusiones que surgen de pensar nuestro sector y cómo construir una comunicación diferente popular alternativa hecha por los mismos privados de la libertad nace el proyecto de cooperativa en cárceles mixto con compañeros privados de la libertad y compañeros de afuera del grupo y otros que nos ayudan después también empezó toda una perspectiva de sindicato independiente de privados de la libertad que va acompañado del mismo proceso que se nos dio hablando de la temática laboral en cárceles pero bueno sobre todo generando a través de la comunicación una organización nueva una forma de intervincularnos en distintos penales de pensar nuestra problemática y hablar nosotros mismos con los compañeros privados de la libertad empoderados del micrófono casualmente analizando un poco qué pasa y cómo juega el sistema penitenciario hoy en la sociedad y en ese sentido cuando hay un empoderamiento del micrófono de la herramienta de la comunicación ustedes específicamente generan talleres de comunicación dentro de de VOT o de SEISA cómo el tema ese de romper de alguna manera la lógica de la cárcel que justamente tiene que ver con el aislamiento y cómo la comunicación le aporta en ese sentido y la comunicación justamente hace eso ¿no? comunicar y pensar cómo construir una comunicación digamos pone en juego pensar cómo construimos ese discurso cómo pensamos la práctica todos los días adentro y qué correlación tiene con la propia producción y al mismo tiempo genera un vínculo con el afuera digamos uno de los principales roles que cumple que cumple la cárcel como tal es el aislamiento social digamos apunta a romper los vínculos a romper el contacto con el afuera a generar otra o sea un discurso paralelo porque de hecho se genera un discurso paralelo a lo que va pasando por fuera pero claramente las políticas y lo que pasa adentro no queda por fuera o sea de todo lo que pasa es parte de la sociedad directa en realidad es como una estrategia del propio sistema generar eso bueno la comunicación y esta forma además de comunicar interpela mucho al sujeto digamos por un lado a lo colectivo y a lo que se construye en el taller de manera colectiva y empieza a repensar un montón de cosas no solo nos ponemos a pensar sobre la realidad de lo que pasa afuera y traerla adentro y pensar esa continuidad entre la adentro y el afuera todo el tiempo y como nosotros estando presos digo nosotros porque ya estoy como en el estado de situación privada de la libertad parece pero como estando presos podemos pensar lo que pasa afuera y que continuidades tiene eso y también nos permite repensar el adentro digamos como como no entrar en esas lógicas como nosotros comunicaríamos lo que pasa acá como nos construimos socialmente como el sector de las cárceles porque lo que ya digamos prendemos la tele y vemos hay una estigmatización social por eso que hace que un preso nunca deje de ser preso y que incluso cuando salgan no encuentre esa supuesta reinserción que el sistema penitenciario pretende buscar entonces en realidad también termina jugando un rol como una herramienta más para pensar esa reinserción que no nos gusta llamarla reinserción sino más bien inserción real porque nunca estuvieron insertos digamos por eso están ahí igual interesante eso en nosotros que en nosotros en el fondo es decir bueno está la cárcel pero la sociedad en la que vivimos también es una cárcel y funciona con esa misma lógica entonces en ese sentido nosotros también estamos privados y que no somos libres tampoco entonces es como da para pensarlo más que nada en cuanto a datos duros como es el tema de la cárcel acá en Argentina como caracterizarían ustedes la cárcel en función de que hay una política y sistemática del Estado Argentino de construir más cárceles de meter más gente a la cárcel y que no están todos procesados sino que hay un montón de gente que está ahí pululando y que la tienen presa sí hay un 52.000 personas mujeres y varones están presas o actualmente en cárceles federales y provinciales desde 52.000 69% son procesados eso significa que no tienen una condena una sentencia firme sino que están hasta que se demuestra lo contrario están hasta que accedan a un juicio están hasta que que en realidad además son todas esas instancias burocráticas que en general se tienden a extender y muchas veces por prevención termina habiendo una población como estamos diciendo casi el 30% está condenada no más el 35% todo lo demás es casi preventivo o no tienen sentencia firme que demuestra la burocratización y cómo acciona el poder judicial entre otras cosas de esa población entre 18 y 34 años o sea el 67% de esa población tiene esta edad eso habla también de quienes están concretamente presos digamos un buen porcentaje de juventud que habla también de las políticas en los barrios y la continuidad de la cárcel y el barrio y lo que pasa afuera y esto que hablábamos del aparato represivo afuera y los desaparecidos los casos de gatillo fácil van en directa correlación con lo que pasa dentro de los penales más bien lo diría a la inversa lo que pasa en los penales va directo con relación con lo que pasa en la cárcel en la calle porque es el espacio donde se ponen a prueba las políticas del aparato represivo para después salir y efectivamente hacerlo digamos además harto conocido pero nunca está de más decirlo es donde se ponen acá se llevan adelante todavía formato de tortura como en la dictadura militar o sea que la dictadura militar no se fue de los penales está afuera no está pero en las cárceles todavía no estamos pudiendo revertir esa política y si bien es una lucha es claramente algo que pasa de hecho y donde es común el puente chino el submarino el pata pata son todos tipos de políticas de represión que se hacían durante la dictadura militar a quienes se detenían eso actualmente pasa además como decían la política de este gobierno de los derechos humanos fue crear más cárceles y darse una política dentro del servicio penitenciario y no y de manera asistencialista o punteril al trabajo con los privados de la libertad concretamente que son quienes necesitan otra realidad de hecho y algunos de esos casos son por ejemplo el penal en Salta que fue construido como un penal modelo que se toma el penal modelo de Santa Fe en Coronda que es uno de los penales que tiene más muertes por año entonces si ese es el penal modelo que se reproduce en Salta digamos tengamos cuidado con qué tipo de cárceles se construyen más allá de que sabemos que tampoco queremos los cárceles mejores sino otra cosa pero bueno así eso es una construcción y después hay toda una caracterización de cómo funciona adentro además de lo que pasa de hecho y los datos duros es un poco la realidad de lo que pasa dentro de los penales nosotros por el propio trabajo por investigación por contacto con la libertad de distintos penales podemos ver que además de todos estos procesados que estamos hablando de los condenados muchos actualmente pagan causas que son armadas ya estando presos digamos no es que están pagando la causa que los hizo caer sino todas las causas armadas que les ponen a los privados de la libertad durante su detención entonces muchas veces terminan estando presos mucho más tiempo del que la condena original y esto tiene que ver con cómo vos te manejas adentro del penal vos adentro de un penal podés responder al servicio penitenciario a cambio de drogas tarjetas puchos vos podés intentar hacer otra cosa y construir espacios de salud educación y trabajo y generalmente son los principales atacados por el servicio quienes trasladan reciben golpes y si no se organizan con recursos con derechos humanos con cosas que poder defender eso son los primeros atacados y después tenés toda otra serie de pibes que por la misma droga y la corrupción y todo lo que ya sabemos que pasa afuera adentro pasa lo mismo y es una forma de dominación de los pibes para que no salgan de la lógica del propio servicio penitenciario que necesita tener pibes presos dopados para seguir robando porque digamos de ahí claramente cuando entras entramos a ver que es la caja chica del sistema donde come el estado el servicio penitenciario que es autárquico y negocia y esa es su principal fuente de financiamiento donde comen los privados empresas privadas como puede ser Coto que negocia con el servicio penitenciario Ricky Sarkani que tiene trabajadoras explotadas adentro de un penal con un taller clandestino en Córdoba como bueno Adidas y todas las grandes empresas multinacionales tienen negociaciones con distintos penales donde hay talleres clandestinos digo clandestinos porque como sabemos el negocio digamos de la textil clandestina es uno de los principales negocios de explotación el que le sigue es los privados de la libertad y todas las negociaciones que hay de trabajo dentro de las cárceles y esa es la lógica que se va dando por ejemplo en el penal de San Martín desde el 2010 se viene llevando adelante toda una causa donde se demostró que los fines de semana es una zona liberada donde los del servicio penitenciario se emborrachan y tiran tiros a las visitas donde hubo en el último año la muerte de un chico que es el que presenta los avias corpus para denunciar toda la violación a los derechos humanos que hace el servicio penitenciario y lo mataron a golpes en frente de su mujer como mensaje mafioso a quien intenta denunciar las violaciones a los derechos humanos sistemáticas que se dan en todos los penales pero que en algunos penales en particular hay zonas liberadas y eso es todavía más macabro de lo que uno puede imaginar digamos eso es un poco la lógica de negociación sistemática que se da entre los penales tanto federales como bonaerenses si o sea y bueno re impactante la cifra que diste en cuanto a lo que dice que el 67% de la población penal está entre la edad de 18 y 34 años que es lo que te quiere decir o sea a los 18 años recién está saliendo de lo que termina la educación secundaria del colegio y pasa directamente gran porcentaje de la población directamente a los penales y ahí se ve también el otro tipo de violencia que ocupa el Estado de qué forma te está preparando qué camino te está llevando te conduce a delinquir o de lo que ellos denominan delinquir o tener una mala conducta dentro de la sociedad es re complejo y bien alarmante o sea es mucha cantidad de gente que jóvenes o sea están privados de libertad si de hecho la mayoría vienen de menores y de menores pasan directamente a mayores o sea que pasan más de 10 años privados de la libertad y cayeron siendo menores y creciendo en ese espacio muchos acceden a la educación por eso es tan clave la educación en cárcel ahí cuando caen presos porque nunca en la vida afuera en el barrio en el desarrollo de su vida tuvieron la posibilidad de acceder realmente a la educación es trascendental el rol de la educación en ese caso y como claramente demuestra una política de Estado afuera y una política de Estado adentro ahí también se ve claramente la poca la poca que no tienen ni siquiera la mínima intención de poder reinsertarte o reinsertarlo a la sociedad también cuando pasan los chicos desde el presidio menores de edad a la cárcel ya mayores de edad o sea nunca se vio o nunca se ve en esa parte no se ve las ganas o la garantía que te deben dar ellos para poder reinsertarte nuevamente a la sociedad o sea temas porque no claro no si son temas que no les convienen también si claramente de hecho lo que o sea nosotros por ejemplo trabajamos en el CUD Centro Universitario de Voto entre otros espacios universitarios que trabajamos el CUD es histórico acá porque tiene más de 25 años de educación en cárceles más de 6 carreras eso se logró gracias a muchas muertes golpes palos pibes que adentro pelearon por construir ese espacio y que siempre el servicio penitenciario atacó ese espacio digamos no lo ve con cariño y cuando cuando ese espacio empieza a generar verdadera organización proyección inclusión es cuando atacan de manera arbitraria con allanamientos rompen todo se llevan las cosas como lo hicieron más de una vez el ejemplo del 2010 que se organizó una huelga general en 10 penales principalmente de voto tuvo un rol importante en eso y después de eso hacen que baje casi dos tercios menos de la población que bajaba antes al espacio digamos y todo volver a lograr eso es una lucha que lo dan los privados de la libertad ellos mismos peleando por eso y ese espacio está porque lo avalan facultades organizaciones de derechos humanos la UBA acá digamos pero que claramente es un terreno ganado y no donde el servicio penitenciario lo único que aporta es atravar y los espacios de laboral o lo que se pudo hacer en derechos humanos claramente también es otra reivindicación de los privados de la libertad acceder al trabajo implica que vos tengas familia afuera que pueda mover papeles que pueda presentar todos los requisitos que te piden y no la gran mayoría no los tienen entonces tampoco es que en ningún momento te explican cómo acceder o te socializan eso existe un patronato de liberados que tiene 6 trabajadores para miles de pides que salen por año donde tienen subsidios del Estado y ninguno de los pides o sea en teoría tendrían que incentivar microemprendimientos cuando salen y esa guita no se ve los microemprendimientos jamás se bajan y los pides cuando salen les dan un peso 50 así un peso 50 estás libre salís a la calle y bien gracias digamos si no tenés a alguien afuera eso es lo que te retribuye y que además particularmente por ejemplo a vos te pagan un salario adentro y de ese salario vos ves un porcentaje porque el servicio penitenciario te saca plata ponele los mejores pagos el mínimo vital y móvil estaría en 1200 pesos los mejores pagos de esos 1200 a la mano de ellos al mes llegan con suerte 600 pesos 600 pesos en los mejores casos 800 pesos en los mejores casos te sacan por si rompes algo porque te van a sacar para resguardar para que cuando vos salgas te den tu plata que vos trabajaste que jamás vas a ver cuando salgas además casualmente todos los que salen y tienen su fondo de ahorro es difícil sacar el fondo de ahorro y tenés que justificar cuando usás el fondo de ahorro como lo usás y muchas veces ni siquiera les dan la propia plata que ellos trabajaron y en Córdoba o en los provinciales es donde peor están y terminan ganando un peso el día de trabajo o sea a fin de mes llegan a la mano con suerte 200 pesos en los mejores casos de la bonaerense o sea veamos el negocio que es tener cárceles y en ese sentido bueno ustedes también trabajaron con un proyecto cooperativo o están trabajando con un proyecto cooperativo como ven en ese sentido la lógica que hay una explotación que es el ejemplo porque la cárcel justamente lo que trata es sembrar el ejemplo en los presos te trata de moldear para que salgáis a una sociedad realmente como incerto pero en el fondo no es así o sea ya eso está más que claro pero como es el tema de la cooperativa adentro y qué problemas le ha traído en función de que esto si justamente están generando otro modelo de construcción en cuanto a lo laboral que tiene que ver con una lógica sin patrón una lógica con otros valores bueno todo un desafío significó más creatividad y por suerte estar ayudados y bancados por un montón de organizaciones sociales y de derechos humanos que nos ayudan a bancar el proyecto porque básicamente vos estás en terreno y justamente en la caja chica del sistema entonces soy el primero a que están atacados sabemos que corremos el riesgo de que el ENCOPE que es el ente cooperativo que maneja el servicio que cooperativo tiene solamente el nombre porque es otra forma más de negociación y de robo del salario de los privados de la libertad que lo quiera cooptar también sabemos que puede o sea que desde que esto existe hay que cuidar mucho el proyecto porque te tratan de tirar abajo el proyecto te meten interna con los pides tratan sistemáticamente de atacar nuestro proyecto además es no solo de privado de la libertad sino con compañeros de afuera del grupo porque el desafío es mostrar que podemos trabajar más allá de los muros de manera colectiva y construir además lo colectivo adentro o sea un sistema que apunta a individualizar a competir a generar que vos no podés confiar en los otros y va totalmente viento en contra de eso crear valores de ayuda mutua solidaridad construcción del trabajo de manera colectiva horizontal eso es un desafío que se fue dando pero que viene de varios años de construcción y que por suerte pudimos generar una lógica colectiva que trasciende a la cooperativa que se da en los compañeros que le integran en el pabellón en todos los días en pensar que los compañeros somos compañeros todo el tiempo y no solo porque estábamos haciendo un trabajo sino porque para defender el tema es la comida ellos mismos se ayudan cuando uno no tiene algo que comer porque en una celda no le están bajando la comida a los presos han ayudado y se han solidarizado dándose de la comida solidarizando la lucha pidiendo reclamos a días cuerpos entonces se dio toda una práctica colectiva que trasciende incluso a la cooperativa claro que en el fondo tiene que ver con esta lógica de quebrar las estructuras que te están imponiendo bueno recordamos a toda la gente que se está uniendo a la audiencia de Antena Negra que estamos con Ayerén compañera de CxL que nos está contando un poco la realidad de cárcel actualmente acá en Argentina y bueno hay un Facebook motino en el aula por si lo quieren visitar hay varios compañeros que mira acá me tiran un saludo de Villa Francia Poli Tlaxca Tlaxca no sé viste los nombres raros que se ponen para pasar peor pero en el fondo no pasa desapercibido que el compas está en Villa Francia que nos está viendo Villa Francia es una población combativa allá de Santiago que ahí han de matar a los hermanos Vergara bueno hay otros parques de compas que nos mandan saludos porque bueno si se están sumando en www.antenanegra.tv.com.ar nos pueden sintonizar sino en canal 4 de aire aquí cerca de Parque Centenario así que bueno estamos conversando con alguien te parece si va a haber un video que el video en realidad teníamos invitada a la calle pero en la calle no nos pudimos contactar y bueno problemas técnicos y demás así que vamos a ver un video de bueno la situación que está viviendo la calle para seguir hablando en el próximo bloque sobre la perspectiva llamada de género de cómo se ve la violencia específicamente porque lo que hemos hablado ahora en cooperativa o sea perdón en penales de hombres entonces hay una realidad que es distinta y hay varios casos que están buenos a hablarlo así que vamos con ese video y señor Magan Motina en el aula que es lo que hemos hablado que es lo que hemos hablado en el aula en el aula en el aula en el aula en una casa de uno de los compañeros una que se llamaba ratonera que hacían en esa época eran los primeros comienzos de la triple A en Villa Martelli nos detienen a mi padre a mi hermano y a mí yo tenía 10 años ahí fuimos llevados a la comisaría de Villa Martelli donde presenciamos los golpes y escuchamos sobre todo la forma de maltrato que hacía mi padre durante toda una noche y de ahí los servicios nos llevaron a nuestro domicilio con nosotros dentro allanaron la casa nos estuvieron toda la noche ahí retenidos interrogándonos al día siguiente esto era marzo el 74 era el primer día de clase por lo cual pasó el micro escolar a buscarnos y ahí nos metieron en el micro y nos mandaron a la escuela de donde nos rescatan una abuela mía después bueno mi padre ahí fue liberado porque no era todavía el golpe de estado había mucha presión popular y habían caído otros compañeros de él pertenecía a la organización Montoneros y por una inmensa movilización de la JP y la JTP a la comisaría lo soltaron o sea que a partir de ahí pasamos a la clandestinidad hasta que secuestro de mi padre que fue en abril del 76 en donde yo termino siendo exiliada en Suecia bueno yo fui condenada en el 2002 en el 2002 en febrero en Brasil a 30 años de prisión en una apelación de un juicio falsa que realizaron allá a 6 compañeros o sea 5 que todavía permanecen en Brasil y yo que a través de un tratado de condenados bilateral entre Brasil y Argentina el ejecutivo me trae para acá en noviembre del 2006 cuando a mí me correspondía por la ley y por mi condena brasilera las salidas transitorias en diciembre del 2006 o sea me traen 49 días antes de que tendría el plazo para mis salidas transitorias por un hecho de mi integridad física ya que como todos recuerdan en mayo del 2006 existió el Sao Pablo Sangriento donde había una guerra declarada entre el crimen organizado que se manejaba en las cárceles y el estado de Sao Pablo esto llegó a tener unas mega rebeliones en todas las cárceles muchos motines cada tres meses muchas muertes y entonces optan por traerme a prisa para salvaguardar mi integridad física esto lo tramita el ejecutivo el gobierno digamos el tema es que cuando vengo aquí un poco como que el ejecutivo me entrega el poder judicial ¿no? de cual yo comienzo desde diciembre del 2006 hasta el día de hoy una larga trayectoria burocrática a través de todas las instancias judiciales reclamando mi derecho a la salida transitoria la primera instancia me la niega justamente por existir un fiscal de ejecución penal llamado Hermelo que era un que era un cómplice de la dictadura militar el cual se dedicaba a la parte automotor y lavar los bienes desaparecidos de la ESMA justamente el campo clandestino de detención donde desaparece mi padre por supuesto me la niegan en la segunda instancia caigo en casación en una sala cuyo juez el juez presidente de esa sala es uno sospechoso de poner las firmas en la apropiación de niños y con muchas amenazas a digamos a las protagonistas de los derechos humanos no todo es casualidad ¿no? o sea infelizmente tenemos un poder judicial muy mafioso muy corrupto con esbirros de la dictadura con jueces menemistas con digamos lo de siempre un poder judicial que defiende los intereses de los sectores poderosos y que evidentemente ellos se molestan da la casualidad de que estamos en un momento donde se está enjuiciando a muchos milicos donde tenemos represores en el banquillo tanto en el juicio de la ESMA como en el atlético mucho más jóvenes que los carcamales de 70 años que van al resto domiciliario y no paran de caerles perpetuas a unos y a otros es que en la tercera instancia de la Corte Suprema técnicamente cualquier otra otra causa otro juicio en cual el fiscal y el defensor están de acuerdo los dos cuatro jueces se agarren a una norma de un código procesal civil y comercial cuando estamos discutiendo de ejecución penal del código penal y para no fundamentar el no directamente o sea esto es transparente aquí hay claramente una oposición política a mi libertad libertad para nuestros hermanos presos políticos Mauricio Hernández Norambuena Alfredo Canales Moreno Marco Rodríguez Ortega Marta Urrego Mejía William Gaona Becerra Karina Germano López presos internacionalistas del gobierno de Brasil El caso más emblemático comienza el 1 de febrero del 2002 cuando un grupo de revolucionarios latinoamericanos fuera detenido en la localidad de Sierra Negra Sao Paulo Brasil acusados de participar en el secuestro del multimillonario brasileño Washington este grupo de militantes internacionalistas estaba compuesto por los chilenos Mauricio Hernández Narambuena comandante Ramiro militante histórico del frente patriótico Manuel Rodríguez Alfredo Canales Moreno y Marco Rodríguez Ortega estos últimos militantes del movimiento de izquierda revolucionaria ejército guerrillero de los pobres patio libre la acción del mil chileno nacido en 1991 de los colombianos Marta Urrago Mejía y William Gaona Becerra y la argentina española Karina Germano López yo he permanecido ocho años que es la cantidad que yo llevo ocho años y cinco o seis meses ya de prisión en el Brasil en un régimen de castigo un régimen de castigo no hay ningún peso que haya pasado ni siquiera tres años yo he pasado ocho en regímenes que son por tiempo determinado temporales ¿por qué? porque está comprobado que afecta la psiquis de las personas un régimen muy severo de aislamiento lleva a la perturbación mental entonces ¿y por qué esa discriminación conmigo? y más allá es injusta es totalmente totalmente vital y por eso es la principal razón de yo querer mi regreso a Chile un montón de sobrevivencia mía vive recluido en una celda como esta estamos viendo recién ese video de bueno plantear un poco la situación de la calle el año pasado hoy día la calle está en la calle justamente con libertad condicional ¿cierto? bueno si nos puedes contar un poco porque ustedes trabajaron bastante con la con la causa de la calle y si nos pueden contar un poco cómo fue eso en Ezeiza que está en la unidad cuatro actual cuatro ex tres si nos puedes contar cómo fue eso bueno ella primero cayó presa en Brasil la estuvo presa en la cárcel de Garandiru en Brasil fue ella con cinco compañeros más no fue solamente ella ella pidió la extraditación se la dan esa extraditación cuando ella llega acá como estaba a 20 días de cumplir el tercio de la pena en Brasil ese fue el argumento que utilizaron durante cinco años acá para no darle las salidas transitorias casualmente o no tanto los tres jueces que estaban deliberando sobre la situación de la calle y el juez el de su causa particularmente que era el juez Michel estaba involucrado con la dictadura militar y la desaparición del padre que era hija de Montoneros porque ella era de hijos de hijas por la identidad de la justicia y bueno eso también trabó durante mucho tiempo su causa porque nosotros vinimos peleando por las salidas transitorias y eso se lo venían negando y sistemáticamente se entongaban para decir burdamente los jueces para que siempre uno fallara en contra de darle las salidas gracias a la organización y a la lucha popular a todas las organizaciones de derechos humanos sociales que se acercaron medios que se acercaron a la causa y que peleamos por la calle fue que logramos después de 10 años de estar privada de su libertad acceder directamente casi directamente a la libertad condicional porque en realidad le dieron la libertad transitoria pero a sus compañeros que por la misma causa habían estado presos en Brasil ya habían accedido a la libertad condicional entonces se pudo pelear eso y se logró sobre todo por la presión popular que se generó en torno a su causa se logró la libertad condicional bueno eso también la calle era mujer estaba en la en la y esto nos da el pie para un poco ver la situación recién venía hablando desde la perspectiva más de los penales de hombres cómo se genera la relación entre el servicio ustedes y los talleres que se dieron dentro y cómo es la lógica pero en el caso de las mujeres que entiendo que es distinto por ejemplo hay tal caso de Ailén y Marina que están injustamente en la cárcel y eso lo vemos por un estado patriarcal una sociedad que en el fondo se estructura de esa manera y que hace que las mujeres justamente tengan directamente la violencia del estado cómo es eso quizá primero habría que empezar por entender que vivimos en una sociedad patriarcal por lo tanto todas las instituciones están pensadas con una perspectiva patriarcal y en particular con lo que se trata en cárceles de mujeres pensemos que la cárcel en teoría está pensada para la reinserción social por lo tanto todas las lógicas que están pensadas dentro de eso en una perspectiva patriarcal está pensada de la misma forma está pensada de manera que la reinserción social para una mujer en principio tiene que ver con volver a la casa cuidar a los hijos y saber lavar y cocinar eso se ve reflejado en el sistema penitenciario porque tienen por ejemplo los talleres a los que en principio el servicio proporcionaba a la población tenían que ver con talleres de costura de cocina y a diferencia de los hombres que podían tener otro tipo de talleres de trabajo más intelectual de desarrollo incluso de desarrollo intelectual e incluso los propios trabajos en términos laborales también reproduce una lógica patriarcal y por ejemplo esto de hacer tacos para Ricky Sarkani que encima después ni siquiera le reconocen el oficio entonces como todo el sistema en sí mismo en la cárcel tiene esa perspectiva por ejemplo los compañeros grandes compañeros del sector de pañuelos en rebeldía que hizo talleres de género en Ezeiza duraron unos meses fueron también trabados varias veces en cómo pensar esta perspectiva y bueno con las compañeras mismas fuimos por ahí en las experiencias de talleres pensando qué significaba hablar del tema de género en cárceles porque a ver hay varias cosas analizar por ejemplo las causas por las que las mujeres están privadas de la libertad a diferencia de los hombres la mayoría de las mujeres hay un gran porcentaje de mujeres privadas de la libertad por matar a los maridos que en todos los casos si uno hace un seguimiento de las causas eran mujeres que recibían violencia de género dentro de sus familias eran maltratadas sistemáticamente por los maridos golpeadas hasta llegar a una situación de opresión tal que explotan también otro gran porcentaje de casos en las mujeres tiene que ver por mulitas sobre todo en el del centro del país para el norte por el tema de las fronteras y las triple fronteras en misiones con Brasil y Paraguay con Bolivia con Chile con Uruguay todas esas zonas tienen que ver con tráfico y muchas veces son encima les mienten y terminan trabajando de esa manera o obligadas por los maridos que son los narcos digamos y las obligan a trabajar para ello o muchas veces presionadas digamos también entonces como si uno analiza los perfiles en general tiene que ver la mayoría de los casos por esto entonces nos hace pensar que ya hay una cuestión patriarcal de antemano que está jugando sistemáticamente para llevar a la mujer a una situación en la cual termina en estos espacios de encierro sin digamos recursos porque encima la mayoría algo particular para analizar son madres de familia a diferencia de los padres que se pegan el palo ellas sostienen la casa por eso es que todas las mujeres los penales trabajan porque si una mujer por ejemplo sobre todo en Ezeiza que es un gran ejemplo una mujer no trabaja se para todo el penal para conseguir trabajo para las mujeres en cambio en los penales de varones eso no pasa después también el tema de los centros estudiantes la mayoría de los centros estudiantes en primera instancia habían sido los espacios universitarios en cárceles de varones en Ezeiza en conjunto con la Gaya ahí la conocimos y empezamos a trabajar fue que se peleó por armar el centro universitario de Ezeiza no no hace pocos años que está en Ezeiza de mujeres y en otros penales de mujeres no hay centros así con tantas carreras sino algunos talleres o cosas que tienen que ver más con organizaciones que intentan entrar o derechos humanos que con el propio servicio digamos proporcionando educación si se quiere a estas mujeres entonces como toda esa lógica se ve y como vos decías hay otra perspectiva además de eso que es afuera es la justicia patriarcal digamos porque la ley está hecha desde una perspectiva patriarcal el ejemplo claro es este ejemplo de Aileni Marina Aileni Marina Jara son dos chicas que caen presas en el penal de La Plata son de Moreno acá en Provincia de Buenos Aires ellas viven en un barrio muy precario son muchas una familia grande el estereotipo de barrio precario bueno allí existe una persona muy nefasta que está vinculada con la policía federal que está vinculada con el tema del narcotráfico en el barrio y que perseguía a estas chicas acosándolas esto pasó sistemáticamente mucho tiempo ellas sabían de esto hasta que un día directamente la persona esta se quiso sobrepasar con una de las hermanas entonces la otra para defenderla y que no la violara le clavó un cuchillo por la espalda ni siquiera le clavó a muerte digamos si tenemos que analizar la escena en sí mismo fue un acto claro de defensa y en realidad se la está penando por homicidio en primer grado o intento de homicidio en primer grado porque esta persona estuvo una semana en el hospital y después salió y siguió pululando en el barrio siguió persiguiendo chicas siguió entongado con las redes del narcotráfico en el barrio y es una persona un poco intocable digamos entonces no estamos hablando de un caso menor estas chicas tienen 18 y 21 años y la justicia está dando un mensaje claro digamos dejate violar porque si no vas a caer presa si que intentas dependente entonces ahí podemos ver también como el tema de la justicia se aplica convenientemente en los casos que eso ya lo vemos de hecho en el tema de la población que es más pobre o que no tiene recursos para tener un buen abogado porque los más chorros de este país y el guante blanco jamás pisaron un penal digamos y toda la población pobre como decimos criminalizar la pobreza y este es el ejemplo de las cárceles para depositar pobres y además tiene una perspectiva patriarcal clara que reproduce el sistema que reproduce la justicia y que efectivamente le da duro a las mujeres digamos además de los penales que hay para mujeres no son los penales que habían sido deshabilitados para el uso de los hombres se habilitaron por ejemplo en el sur del país para madres con hijos y están pibes que para ir a un patio en el penal ni siquiera tienen una escalera sino que se tienen que tirar de una soga para bajar al patio digamos estas son las condiciones en las que hay en las mujeres y además el tipo de atención no les reconocen por ejemplo a las mujeres como mujeres les viene una vez al mes bueno esto los bienes que se les da a las mujeres del tema de las bolsas digamos con la comida y esa cosa no se le dan las toallitas no se le reconoce la perspectiva de género de hecho el hecho de cubrir sus necesidades y todo el tiempo también se apunta en temas represivos en como se reprimen las cárceles de mujeres que es distinto a las de varones la represión tiene que ver con una cuestión psicológica muy fuerte un contenido psicológico muy fuerte que apunta a definizar que apunta a generar una perspectiva patriarcal en las mujeres también de competencia entre ellas que alimentan todo esto y las mujeres que quieren estudiar como en el caso de San Martín que nosotros hacemos un taller en la 48 la 46 es de mujeres y se pidió hacer un traslado para que ellas vinieran a estudiar a la 48 bueno durante todo el traslado que es corto digamos es un complejo penitenciario tiene que trasladar de una punta a la otra del complejo las rati digamos la gente las mujeres del servicio penitenciario durante todo el traslado puta puta vos vas allá porque querés garchar con chabones en vez de reconocer que realmente hay un interés por desarrollarse como sujetas libres por adquirir conocimientos por generar intercambio y todo el tiempo el servicio durante esa decisión decide atormentarlas además buscando el desgaste y buscando que las compañeras no vayan efectivamente a los espacios de educación fuerte lo que está en los comentarios ahora la realidad que viven las compañeras en las cárceles y sobre todo y en general hablando bien claro en general siempre el trato hacia la mujer siempre está visto por segunda forma no se hace no se hace algo específico o no se no hay una instancia específica para las compañeras sino que todo se ve desde la parte del hombre y de cómo se modifica eso para las mismas compañeras y en la cárcel o sea brígido es el sentido cuando las mujeres tienen ciertas necesidades por el hecho de ser mujeres y no se les cumplen o si se cumplen se cumplen a la media o de repente ni siquiera existen y lo interesante bueno eso pasa adentro pero por ejemplo los familiares las mujeres por ejemplo cuando entran en la requisa hay una violación a los derechos humanos ahí tremenda o sea yo no es por el cual me los derechos humanos bueno sí tengo un discurso frente a eso que no sé si ahora para la discusión pero sí entiendo que no sé que te revisen el ano te revisen la vagina no sé cómo será el tema de la requisa a mí me entiendo una violación tremenda eso también al hombre pero en ese sentido no sé si han tenido experiencias con familiares que han venido a plantear denuncias así a montones digamos en el tema de las visitas también es una herramienta que se usa como represión para los internos y las internas porque de hecho la visita es algo muy importante y que la persona privada cuida y también como les contaba antes el sistema en sí mismo está pensado para aislar y apunta todo el tiempo a desmoralizar a la visita atacarla también para que deje de ir entonces en el caso de las mujeres sí se hacían requisas de jatorias de jatorias se dice que es agacharse y muchas veces introducción en la vagina eso está mal está o sea gracias de hecho también a la lucha de los privados y las privadas de la libertad se logró una ley que prohíbe la requisa de jatoria a mujeres niños y niñas y sin embargo esta ley se sigue violando y muchas veces de hecho hay miedo de la visita decir bueno existe esta ley porque vos estás ahí sola con la la chabona del servicio penitenciario desnudándote en un cubículo y la verdad que es complicado decirle que no cuando además sabemos que esa represión va directamente a la persona privada de la libertad entonces muchas veces también se teme denunciar eso en ese sentido y algo que me olvidaba pero que no es menor es las perspectivas de las identidades sexuales imagínense si la discriminación que existe afuera de hecho la construcción de tu propia identidad sexual de elegirte lesbiana gay trans o de construir ir construyendo tu identidad como eso adentro es reprimido digamos la propia el propio servicio penitenciario en mujeres por ejemplo no te permite darte un beso con una compañera te ven dándote un beso y vienen las del servicio y te separan hasta te pueden amonestar por eso la moral y el patriarcado todavía así en todas partes o sea la moral patriarcal con la moral estatal deprimirte hasta todo un sentimiento y ahí súper súper violentamente directo y por ejemplo las visitas a las mujeres en los casos de las visitas íntimas lo que se dice visita íntima en las mujeres solamente te puede visitar tu marido vos tenés que estar casada y solo tu marido te puede visitar o sea no podés tener ni siquiera un compañero digamos tu pareja de 12 años no es reconocida porque si no estás legalmente casada no puede entrar y ni hablar si tenés una compañera una visita de tu propio género y ni hablar si encima decidas tener una perspectiva trans digamos por ejemplo a los trans dentro de los penales la gente del servicio todo el tiempo apunta a llamarlos con lo que dice el DNI y a desmoralizar y a atacarlas sistemáticamente a las compañeras todas las compañeras trans han dado luchas muy importantes en un montón de penales por tener sus propios pabellones porque encima son abusadas violadas por el mismo servicio muchas veces o el servicio incentiva situaciones donde las deja en la boca de los leones como formas de represión toda la lucha de las compañeras trans fue muy grosa dentro de los penales algunas siguen peleando y de hecho el tema de las salud es a las que más las dejan tiradas no les dan atención médica y las dejan por inanición o sea que es una muerte directa del Estado digamos la inanición del Estado que las deja ahí para que se mueran que eso es como los famosos suicidios en los penales que en realidad son incentivados muchas veces por el Estado y por los propios servicios penitenciarios digamos en esos casos el tema de la identidad es muy fuerte digamos si estamos hablando solamente de una perspectiva binaria de hombre y mujer ni hablar cuando construimos otro tipo de cosas que todavía va más en contra de la propia lógica del sistema o sea todavía podemos ver dentro de lo que es el sistema carceral y el sistema en general todo lo homofóbico lo discriminatorio que es con la misma gente cuando tenía otra idea otra realidad te dejan totalmente totalmente fuera del sistema y ahí se ve también la poca garantía que ellos te dan para poder reinsertarte o poder darte un trato que no sea vejatorio y discriminador o sea voy a comentar recién los chicos que se están uniendo recién ahora o que están acompañando que se recuerden que nos pueden ver online por la página www.antenanegra.tv.com.ar y por canal 4 señala al aire cerca alrededor del parque centenario tenemos unos saludos también ahora que nos están viendo dentro de este programa de programa motina de la aula anticarcelario les digo y les comento ahora si unos compañeros de tiro nos mandan un saludo el colectivo de estudiantes popular y organizados mandan un saludo y están viendo el el programa anticarcelario saludo cabro y bueno como seguimos acá en el programa viendo la última en la realidad de los penales ya visto de la parte penales femeninos la violencia que se ve dentro de los mismos penales es una réplica en la sociedad en general es una réplica donde el machismo donde el patriarcado donde la represión estatal está evidente y claro acá uno lo tiene latente que lo ve pero cuando está concentrado cuando está bajo cuatro paredes atrás de cuatro paredes no nos llegamos a imaginar quizás cuánta es la represión y cuántos los tratos pescatorios con las mismas personas cuánto te denigran como persona y como ser humano o sea yo creo que por eso decía antes que era una práctica sistemática y es una práctica sistemática obviamente incluso negar a ese sujeto y por eso lo tienen ahí en las cárceles y podríamos decir que motín en el aula no sé si los compañeros que están acá detrás de cámara en el switcher creen que motín en el aula es un programa que está en contra de las cárceles y que es abolicionista yo en lo personal aboliría ¿cómo decía? aboliría aboliría las cárceles porque las cárceles en el fondo es un experimento y una invención de bueno que ahí Foucault un poco tira todo el rollo de cómo andan a hacer las cárceles y que es para para controlar y quebrar los cuerpos que básicamente el Estado no toma ese modelo y que lo lleva a la práctica y es lo que vimos en este programa y un sistema de conveniencia para el Estado o sea el Estado le conviene tener cárceles le conviene tener prisioneros ¿para qué? para fortalecerse el mismo claramente o sea si nosotros desde C por L pensamos que es una construcción hacia la abolición digamos ¿no? que por ahí decir hoy abolir pero nuestra propia práctica está demostrando que que hay otras formas digamos que la cárcel no es la forma de inserción social claramente sino es una forma de dominación de concentración del capital y extracción a los pobres de ese capital donde necesitas tener a los pobres encerrados para seguir robando y seguir sosteniendo el sistema capitalista de hecho y que de inserción no tiene nada más que seguir castigando los cuerpos de quienes están privados de la libertad y negándole la posibilidad de vivir digamos porque si ya se lo negaron antes porque de hecho es una política que nosotros tenemos que decir derribemos los muros pero derribémoslos por lo menos desde lo simbólico porque ni siquiera en eso digamos hay un estigma de acercarse a esta perspectiva que cuando uno entra adentro y encuentra las personas y las capacidades que hay y si hay de todo digamos y tampoco vamos a decir bueno si bueno hay que darse una política de trabajo con ese sector sino es el no darse política en eso cuando la gente sale a la calle y habla de la inseguridad acá que últimamente andan hablando tanto yo le pregunto cómo se construye la seguridad digamos construyendo más cárceles construyendo más espacio encierro que legitimen que los chorros más chorros estén en el poder y sigan robando y sigan usando los cuerpos castigados de otras personas para sacar dinero y sostener este sistema capitalista o se trata realmente de pensar otro trabajo con esa gente de acercarse de bajar la estigmatización y encontrar que había gente que tenía tantas más capacidades que lo que podíamos pensar y que tienen ganas de salir de eso y no les dan la posibilidad de salir de eso entonces en la misma práctica podemos demostrar que no necesitamos cárceles y que la seguridad se construye desde una lógica absolutamente distinta desde otro lugar desde acercarnos a esas personas y dejar de desestigmatizarla y generar ese lazo para entender que la cárcel es una continuidad de esta sociedad existe la cárcel porque existen todas esas instituciones de encierro de hecho afuera que juegan en connivencia de sostener este sistema y esa es la principal boca por la que se alimenta digamos entonces pensemos cómo funciona eso y pensemos que en realidad se trataba de acercarnos y ya cada granito de arena sirve digamos desde esto hasta entrar hasta todo digamos y pensar de manera colectiva qué hacemos con esto con estos años digamos porque además es el triunfo también de la dictadura militar acá que si bien hoy no estamos en dictadura hay un triunfo de una lógica que el aparato represivo solamente se reorganizó se reacomodó y sigue reprimiendo o sea y también partiendo de la lógica más básica también o sea segregando nunca voy a construir una sociedad mejor nunca voy a construir un trabajo en colectivo o sea y estamos creo que llegando casi al final del programa ya un programa muy interesante como tiene el aula anticarcelaria hoy parece que había también algún video no sé Claudia yo le agradecería a Aye si la ha venido claro pero es por lo que no nos llegamos yo creo que nos despedimos y nos dejamos con un video que es un video de sorpresa la verdad de decir ah dale dale nada porque nos hablamos la perspectiva de cárceles acá en Argentina también podríamos tirar la perspectiva de cárceles allá de Chile y bueno este video es un poco en la que lo va a presentar así de manera sucinta sí agradeciéndole a Aye por favor por la visita y toda la información que nos ha entregado y para trabajar y pensando la perspectiva anticarcelaria o sea de repente lo vemos como bastante alejado y ya por ejemplo el voto que está en capital federal es cercano en la perspectiva geográfica pero los penales también lo aislan para que justamente uno no vaya o que le cueste más ir y que después se termine agotando porque tú te desgastas físicamente el ir no sé todas las semanas pero en el fondo tiene que ver con cómo vamos pensando la lucha y la construcción de un nuevo sujeto y este sujeto histórico también está en las cárceles porque hay muchos que lo niegan entonces en ese sentido hay que darse ese trabajo así que nada le agradecemos a Cate que estuvo detrás de cámara llegó Germán que también otro compañero se ponele pero no apareció en cámara igual no sé si podían hacer un paneo ahí igual somos poquitos y a Dani que también llegó al final y Claudia que estuvo ahí siempre detrás de controles junto a Dani haciendo bueno todos los sábados este programa con Jano el programa vamos a tener el aula todos los sábados a las 6 y media de la tarde así que bueno vamos a ir cerrando el programa y recordamos también que las cárceles tampoco son solamente esa estructura ese cuadrado esa fábrica ese panástico señal que también acá afuera también hay un tipo de cárcel que no la vemos pero la sentimos mucho claro entonces en contra de esta sociedad de control Motivir del Aula devendo el control dale nos despedimos entonces nos vemos el próximo sábado saludos chau gracias Chile es el país de América Latina con más reclusos en relación a su cantidad de habitantes alrededor de 55 mil personas viven presas en cárceles hacinadas donde las dificultades para la reinserción condenan a miles de ciudadanos a caer en el encierro una y otra vez el gobierno dice haber avanzado a pesar de los obstáculos las rejas y los muros de las cárceles chilenas no permiten ver horizontes en la expenitenciaría la cárcel más antigua de Chile hasta 16 personas deben intentar dormir en celdas de 3 por 2 metros el hacinamiento mata la intimidad la dignidad y la posibilidad de reinserción la gente su escala de valores cae en lo más bajo lo más bajo es lo más íntimo por eso buscan de repente un escape la gente a través de las drogas de las chicotas de los frunitracepam de la pasta base los que tienen acceso a ellos para poder enajenarse un poco esta realidad Manuel Arce ha estado preso tres veces y ha pasado por cuatro cárceles la expenitenciaría fue una de sus experiencias donde la sensibilidad se va perdiendo para poder sobrevivir de repente llega a la celda de un amigo o de un conocido que en el fondo se hace amigo y lo pilla atravesado con un sable colgando en la muralla de este es impactante te impacta pero después ya no te da lo mismo un informe del comité contra la tortura del 2009 llamó la atención al estado chileno sobre las condiciones materiales en que viven los reos los abusos del personal policial y las sanciones injustificadas que se aplican en recintos penales la escasez de políticas de rehabilitación y reinserción sumados a una lógica penal que castiga a los ilícitos preferentemente con privación de libertad no permite la descongestión de las cárceles en promedio el sistema carcelario de este país tiene un 60% de sobrepoblación el hacinamiento es uno de los mayores problemas de las cárceles chilenas en este recinto que tiene capacidad para 2.500 reos hoy viven más de 6.200 personas privadas de libertad aunque se han construido nuevas cárceles con mejores condiciones para disminuir el hacinamiento el gobierno de Michelle Bachelet pasó su administración a privados el estado debe pagar multas a los empresarios por la sobrepoblación lo que convierte el sistema carcelario en una buena posibilidad para lucrar mientras falta dinero para los programas de reinserción una baja inversión presupuestaria en materia de reinserción y rehabilitación que es algo que se está cambiando y en segundo lugar el hacinamiento el hacinamiento también redunda en problemáticas de rehabilitación y reinserción a pesar de los esfuerzos de las autoridades Chile mantiene una mala calificación para los organismos de derechos humanos Chile es uno de los países con las tasas de hacinamiento más altas de América Latina no obstante ser uno de los países que al mismo tiempo tiene una de las tasas delictuales más baja por 100.000 habitantes más y mejores programas de reinserción junto a una lógica que permita cumplir condenas en libertad son algunas soluciones que proponen los expertos para que las personas que pasan parte de su vida en estas calles y galerías no pierdan su dignidad Beatriz Michel Chile Telesur ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!